¿Qué es la agendas de Latinoamérica? Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere exponer, todo el mundo quiere platicar de su experiencia y no hemos podido cortar las discusiones porque es un poco, además de un poco grosero, es poco productivo. Entonces, estamos un poquito atrasados, pero vamos a continuar con la siguiente conferencia magistral y Erika, espero que todavía estés conectada. ¿Sí está allá? ¿Me escuchas Erika? Sí, sí te escuchamos. Déjame rápidamente presentar a Erika. Diciendo que Erika Cunningham es la vicepresidenta de Latinoamérica para el programa de océanos de la organización no gubernamental internacional llamada Environmental Defense Fund, EDF. Erika lleva dos décadas trabajando en toda Latinoamérica para lograr soluciones innovadoras para la sostenibilidad, viendo el manejo pesquero, conservación marina, energía renovable y economías circulares para las comunidades costeras. Tiene una maestría en políticas públicas internacionales de Johns Hopkins University de Washington, D.C. Muchas gracias Erika y adelante. Gracias, Luis. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Ahora sí pueden ver la presentación, yo creo. Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas. Es un placer estar aquí en esta tercera edición del Summit Latinoamericano por la Pesca y Acuicultura Sostenible. Desafortunadamente tampoco puedo estar ahí en la bella ciudad de Puerto Varas con todos ustedes, pero muy feliz de poder presentar sobre este tema que me apasiona, innovación y capital social en pesca y acuicultura. Bueno, primero les quiero preguntar qué será un mundo sin innovación, un mundo sin nada, sin luz. Tal vez la innovación ha sido fundamental para el desarrollo humano, social, económico y ambiental por siglos, desde que el hombre descubrió el fuego, básicamente. Entonces, cuando hablamos de la innovación, tenemos que preguntarnos qué impulsa o fomenta la innovación. Existe el dicho la necesidad es la madre de innovación. Y la teoría económica nos ha señalado que los mercados, derechos de propiedad e incentivos promuevan o catalizan la innovación. Pero en realidad esta es la punta del iceberg. Antes de profundizar más sobre cómo fomentar la innovación, es importante definir qué es el capital social. Se podría definir como redes de relaciones entre personas que viven y trabajan en una sociedad, permitiendo que sea sociedad funciona de manera efectiva. Esto implica que los grupos sociales tienen relaciones interpersonales, un sentido común de identidad, una visión compartida, normas y valores compartidas, confianza, cooperación y reciprocidad. Además, capital social puede ser una medida de valor de los recursos, tanto tangibles, por ejemplo, espacios públicos, parques o bibliotecas, etcétera, como intangibles, por ejemplo, derechos de propiedad o capital humano a través de la capacidad instalada en las personas que viven y comparten en una sociedad. Entonces, lo que les quiero proponer es que considerando todo esto existe y se aplica dentro de sistemas socioecológicas como es la pesca y la acuicultura hoy en día, un ciclo virtuoso entre la innovación y el capital social. Donde capital social es un pilar fundamental para la gobernanza y una buena gobernanza promueve el emprendimiento y una cultura de emprendimiento fomenta la innovación y al final la innovación es posible gracias a capital social. Entonces, ¿cómo se aplica en la pesca y acuicultura? Voy a brevemente compartir unas lecciones aprendidas y casos de estudio y espero que todos puedan reflexionar un poco sobre muchos de los buenos ejemplos e interesantes proyectos que se presentaron durante el summit el día de hoy. Bueno, bajo este primer componente del ciclo virtuoso, no podemos hablar de la gobernanza sin reconocer el rol del liderazgo. Simplemente el liderazgo es clave para la gobernanza y la experiencia en terreno, en el bote, en el desembarcadero y con los papers y estudios reconocidos a nivel mundial. Sabemos que pesquerías exitosas en términos del comanejo y la sostenibilidad cuentan con un liderazgo efectivo. Este análisis de Gutiérrez, Hilborn y de Feo nos ha mostrado evidencia que el liderazgo local es el atributo más importante y preponderante para construir y nutrir capital social. Como un ejemplo, aquí tengo una foto de Julio Chamorro, un gran líder en el área marina protegida y las pesquerías artesanales en las Islas Juan Fernández y Desventuradas de Chile. Un lugar famoso por su sostenibilidad pesquera y con manejo. Pero no es solo Julio, sino él diría lo mismo. Hay una cultura de liderazgo que constantemente está nutriendo y construyendo capital social en la isla y entre isleños y personas y grupos y sociedades afuera de la isla también. Sin embargo, también podemos decir que el liderazgo es por sí solo un predictor del éxito de una pesquería. En pesquerías con manejo basado en derechos, liderazgo tal vez sea el componente más o igual de fuerte que el capital social para lograr resultados sociales y ecológicos necesarios para la sostenibilidad. Entonces, la lección aprendida aquí es que tanto liderazgo como capital social son esenciales para la gobernanza exitosa de una pesquería. Pasando al segundo componente de este ciclo virtuoso, una buena gobernanza promueve el emprendimiento, es importante crear espacios para la creatividad. En la empresa Google, una de las empresas más innovadoras de nuestra vida o de las últimas décadas, por lo menos, dicen chispa con imaginación y alimenta con datos. Y para promover emprendimiento y en su gobernanza y administración corporativa, permiten a sus empleados pasar 20% de su semana centrándose en lo que quieran. Y la directora ejecutiva de YouTube dice que lo que comienza con la intuición es alimentado por ideas. Entonces, a veces lo que tradicionalmente produce retornos financieros o logra objetivos principales no necesariamente fomenta emprendimiento. La gobernanza de una sociedad, empresa u organización tiene que abrir y apoyar esas instancias y esas iniciativas donde los actores pueden ser y pensar de manera creativa y entre comillas afuera de la caja. Un ejemplo en Perú viene de la Sociedad Nacional de Pesquería, SNP, donde en 2017 crearon el programa Salva Mares, que ha sido la primera iniciativa de un gremio privado a nivel mundial, buscar cuidar el ecosistema marino y determinar la interacción de la flota pesquera con la diversidad de especies marinas. Han invertido en hacer capacitaciones en la liberación correcta de aves, mamíferos y reptiles marinos que conviven con la pesca de anchoveta, jurel y caballa por toda la costa peruana. Adicionalmente se realiza la recolección y organización de un gran base de datos sobre el ecosistema marino a través de las mismas embarcaciones pesqueras para construir con conocimientos científicos para mejorar el manejo pesquero y promover una economía azul en el Perú. Todo se encuentra disponible en la página web del Instituto Humboldt y es público acceso. Entonces esta visión más holística y transparente de cómo lograr la sostenibilidad es clave para seguir impulsando emprendimientos en la pesca. Otro ejemplo son las redes de aprendizaje para la pesca artesanal que se encuentran en cuatro países en Latinoamérica, Perú, Chile, Cuba y México. Y la red busca promover emprendimiento a través de una visión integral y una estrategia multiactor para la construcción de capacidades para enfrentar los mayores desafíos de la pesca artesanal, como es la pesca ilegal, la contaminación y la resiliencia al cambio climático. Con fin de aumentar el capital social y catalizar la creatividad a través de un trabajo en equipo entre gobierno, pescadores, ONG, sector privado y academia. Estas redes están mostrando que un trabajo colaborativo entre los distintos actores de la pesca es una condición habilitante para el emprendimiento y ha logrado empoderar a nuevos líderes en la pesca artesanal. Bajo el tercer componente del ciclo virtuoso, una cultura de emprendimiento fomenta la innovación. Creo que es importante notar la importancia de crear valor. Un emprendimiento se convierta en una innovación dura, duradera cuando se crea o agrega valor. Innovación sin valor es difícil aplicar en la pesca y co-cultura porque son sistemas en donde los actores viven del mar y dependen de su pesca en términos económicos. Entonces es sencillo decirlo, pero creo que todos conocemos ejemplos de innovaciones, tal vez tecnológicas, que no han logrado ser duraderas porque no fueron diseñadas desde un inicio a través de procesos participativos con la comunidad y para agregar valor económico directo al producto y en beneficio a la comunidad. Entonces, siguiendo este lema, tenemos el ejemplo de Smart Fish en México, que ha sido reconocido como una iniciativa emprendedora, contribuyendo a la innovación y la sostenibilidad de pesca en México. Y parte central de su teoría de cambio y modelo de negocio es justamente rescatar valor. Su visión era simple pero atinada, recuperar el valor que la entidad pesquera desperdicia en la captura, en el manejo post-captura, la logística y la administración con la ayuda de prácticas encaminadas a mejorar la calidad, reducir las mermas y optimizar los procesos de negocio. Y segundo, procurar incentivos comerciales a los pescadores de pequeña escala para que adopten prácticas de pesca más sostenible. En todo este camino, que es un camino de doble sentido, ¿cierto?, hay una gran oportunidad para rescatar valor en la pesca artesanal o la pesca de pequeña escala, entregando un producto primum y sustentable al consumidor mientras los mercados retribuyan por los valores ambientales y sociales de la pesca de pequeña escala. Otro ejemplo del lado de la acuicultura que quiero mencionar es la iniciativa de Wiro Regenerativo, que nace de Colab Innovación Social de la Universidad Católica de Chile. Y el Wiro es un modelo colaborativo de cultivo de algas entre las comunidades costeras y la industria acuícola en el sur de Chile, buscando responder a los desafíos de ambos sectores y lograr una regeneración ambiental, social y económica de los ecosistemas costeras. Similar a Smart Fish, Wiro ha sido un emprendimiento que ha logrado crear valor donde antes no existía para estos actores. Entonces, el valor económico que permite asegurar la soberanía de la concesión, junto con un valor ambiental de regenerar el ecosistema marino a través de este cultivo de algas, más encima el valor socioeconómico de dar otras fuentes de empleo a comunidades costeras y el valor comercial de producir productos en base a las mismas algas que son amigables con el medio ambiente, como son los bioplásticos. Estos modelos de economía circular ofrecen impactos positivos a lo largo de la cadena de valor. Y bueno, por último, hay otro emprendimiento que está pavimentando un camino para la economía circular, hablando de, y esta es entre la pesca y la industria de outdoor retail, como lo llamamos en los Estados Unidos, y esa es esta iniciativa de Bureo. Bureo es una empresa con la certificación de corporación B y busca reducir la contaminación de plástico en los océanos. Pero similar a los otros ejemplos, Bureo ha creado y ha agregado valor a la cadena de suministro con su emprendimiento. Su proyecto de net positive o red positiva hace un reciclaje de redes utilizadas y desechadas para crear insumos para gorras, ropa y otros productos como tablas de escape y gafas de sol. Su alianza con Alpescas, una alianza de gremiales de la industria pesquera en América Latina, ha logrado escalar la iniciativa por toda la región, resultando en casi 3 millones de kilogramos de redes recolectadas para el reciclaje y agregan valor a una red desechada, disminuyen a la misma vez la contaminación y agregan un valor ambiental y social a un nuevo producto, creando este insumo para el producto final. Y es cada día más cotizada por el consumidor en Norteamérica. Entonces, un poco para regresar al ciclo virtuoso inicial, los tres pilares para fortalecer capital social y tener innovación en la pesca y cultura son primero el liderazgo, segundo la creatividad y tercero el valor. Sin estos pilares no podemos tener un ciclo virtuoso entre capital social e innovación, que al final nos está ayudando como actores en la pesca y ecocultura, lograr los objetivos de desarrollo sustentable. Y bueno, por último, quiero hacer mención, sé que acaban de tener un panel muy interesante sobre estos temas, pero quiero hacer mención del rol de la mujer en este ciclo virtuoso. Las mujeres son esenciales para sostener el tejido social, conducir procesos de postcaptura para procesamiento, dar valor agregado a los productos y hacer una gestión interna, además de ser motores para la innovación. Entonces, necesitamos seguir apoyándolas, capacitándolas, reconocer y valorar sus voces y sus experiencias en el agua y en la tierra para avanzar con estos dos temas de capital social e innovación en este ciclo virtuoso. Entonces, en resumen, la innovación y capital social en la pesca y ecocultura son fundamental para lograr la sostenibilidad a largo plazo. Hemos hablado mucho sobre la innovación, pero probablemente podríamos hacer un mejor trabajo en aumentar el capital social para mejorar la innovación. Los impactos de cambio climático, la volatilidad política y de los mercados globales son cada día más desafiantes para estos sectores. Entonces, en ese sentido, no hay mejor momento en la historia para escalar estos tipos de modelos para economía circular, trabajar en la soberanía alimentaria, implementar el enfoque ecosistémico y promover una economía azul en nuestros países para conservar los ecosistemas y gestionar los recursos marinos. Tenemos que conectar capital financiera con capital social. Tenemos que invertir nuestro tiempo y recursos en tener un buen liderazgo en procesos participativos que aumentan el capital social, en espacios y foros para aumentar la creatividad, premiar el emprendimiento y asegurar que la innovación tenga el mayor valor posible, especialmente para la comunidad pesquera y acuícola, y para nuestro desarrollo sostenible y nuestra residencia a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Erika, por tu presentación y la paciencia de esperarnos un ratito en lo que emparejábamos un poco los horarios. Y vamos a continuar en esta sala, ahorita no nos vamos a dividir, con el siguiente panel que se titula Emprendimientos con futuro, soluciones ambientales con valor agregado para la pesca y la acuacultura sostenible, el moderador Benjamín González, de Greenspot. Y los panelistas, Julio Compagnon, de Converplast, Antonio Turner, gerente general de Fiordo Austral, Miller Alexander, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de México, y Rudy Abad, de PESMAR, pescados y mariscos del Caribe, en México también. Si quieren ir pasando aquí al frente, los panelistas, y Julio está por ahí, Julio, Benjamín, ahí está Benjamín. Adelante, Benjamín. Adelante, Benjamín. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Benjamín González, soy fundador de Greenspot y director de ACIPLA, la Asociación de los Industriales de Plástico. Y un poco en esta ocasión, en este bloque, los queremos invitar un poco a soñar, tal como soñamos todos los que soñamos cuando partimos en este bloque, que dijimos, hey, es posible hacer las cosas de una manera distinta. Es posible salir de la caja, es posible colaborar, y es posible crear un mundo nuevo, impulsar el progreso y la sostenibilidad, pero desde la empresa, desde la iniciativa privada. Hoy día nos acompañan un lujo de panel, los vamos a ir presentando, vamos a ir conversando con ellos los próximos minutos. Y algo que me pasa, habiendo escuchado un par de ponencias, es que en este rubro, pesca, agricultura, los jugadores que estamos trabajando seriamente en temas de residuos y sostenibilidad, somos básicamente los mismos. y colaboramos. Ese es el tema, la colaboración. Así que, bueno, como una primera reflexión para soltar las piernas, ¿no? Bueno, nuestro primer invitado es don Julio Compañón, gerente de Converplast, Atando Cabos, un partner nuestro de Greenspot, un referente en la industria. Detectaron familias de plastiqueros de hace mucho tiempo, muy respetables, muy conocidos, pero que vieron tiempo atrás la oportunidad que existía en tomar residuos y, no te quiero robar la frase, pero enamorarse del problema más que de la solución. Así que, nada, sin más, con Julio. Gracias, Benja. Hola, hola a todos, buenas tardes, y muchas gracias por la invitación. Este es para pasar, ¿no? Bueno. ¿Cómo se hace? ¿Hacia abajo? Ahí está. Bien. Normalmente, cuando hay, todos tenemos problemas en la vida, en las empresas, en la vida, son los problemas, se ve solo una pequeña parte del problema, ¿cierto? Los problemas son mucho más grandes de lo que aparentan. Y el problema de la contaminación del medio ambiente, y en particular la contaminación del plástico en el mar, también, pero se ve así, como una bolsa de plástico flotando en el mar. Converplast es una empresa familiar, yo soy segunda generación en esta empresa, hace casi 50 años, y hace 30 años que estamos reciclando plásticos. Y sabemos las virtudes que tiene este material, un material fantástico, un material liviano, barato, moldeable, reciclable y durable. Dicen que eso es una de las cosas malas, que no es biodegradable, y nosotros creemos lo contrario, creemos que es una de las cosas buenas que tiene, si no lo mejor, es que es eterno. ¿Por qué lo votamos? Es la pregunta. Entonces, este material, nosotros venimos reciclando hace muchos años, lo vemos en todos lados. Desafortunadamente lo vemos, y estas fotos son reales, de una playa, arriba a la izquierda, botellas de plástico en una playa en Iquique, o botellas de plástico en un campo en Osorno, abajo a la izquierda, o abajo a la derecha, el desierto de Atacama. Y si hay algún salmonero acá, no se espanten, no tengan susto, la foto de arriba a la derecha, no es de acá, eso es en Halifax, Canadá, donde hay redes y cuerdas en la orilla del mar. Esto pasa en todos partes, desafortunadamente. Y hay mucha gente, en todas partes del mundo, que de buena voluntad y con mucho esfuerzo, organizaciones, personas, hacen esfuerzos para limpiar, se organizan y hacen limpiezas de playas, limpiezas de campos, limpiezas de plazas en ciudades, o limpiezas de desiertos. Pero el problema persiste. ¿Por qué? ¿Por qué sigue pasando esto? Si hay conciencia, y estamos todos de acuerdo, que esto está mal. Bueno, nosotros creemos que una de las razones es porque todos estos esfuerzos están totalmente desarticulados y desconectados. Y la única forma de resolver problemas así de difíciles es trabajando en conjunto, colaborando, como decía Benjamín. Así que hace muchos años, ya hace casi 10 años, se nos ocurrió el desafío de cómo generábamos un modelo de negocio que pudiera articular por una parte a todos estos elementos desconectados y además para capturar el valor económico de todos estos actores. Aquí solamente hay algunos. Desde el generador, los municipios, la armada, los pescadores, todos hacen algo, quieren hacer algo, pero descoordinadamente. Y con ese espíritu nació Atando Cabos, que es una iniciativa para tratar de articular todo esto. Y como les decía, capturar el valor económico, el valor social y el valor medioambiental. Y distribuirlo a través, no solo a través de la cadena de valor, sino en 360 grados a todos los actores. Porque también hay mucho valor en esto. Y aquí me les quiero poner este desafío, esta idea. ¿Cuánto vale para ustedes una pelota de fútbol usada? Poco. Nada. Menos que una nueva estarán de acuerdo, ¿cierto? A menos que esa sea una pelota de fútbol especial, que haya hecho algo especial. ¿Cuánto vale esa pelota de fútbol usada? Por lo menos para nosotros los chilenos, esa fue la primera vez que ganamos la Copa América. Con ese medal de Alexis. Entonces, esa pelota, si yo puedo demostrarles que estoy hablándoles de esa pelota en particular, con evidencias, esa pelota puede llegar a ser invaluable. Con eso me refiero que en la medida que podamos contar la historia de todo el esfuerzo que hace tanta gente con nombre y apellido para poder resolver el problema, ¿ya? El plástico y este material y los productos que hagamos por esto tienen un valor distinto. Un valor económico y un valor ético distinto y mayor. Entonces, las herramientas que hemos desarrollado apoyado en tecnología, ¿ya? Permiten que todas las... Desde que un pescador puede ser en la mitad de la Patagonia chilena, encuentra una cuerda, la registra en su app con su celular y registra el qué, cuándo, dónde y quién. Cuando encontró esa cuerda, cuando se la pasó una barcaza, cuál era el chofer, el piloto de la barcaza, cuando lo llevó a un camión, cuándo la trasladó, la patente, las facturas, las guías de despacho, cuándo llegó una planta, cuándo se recicló y cuándo se transformó, cuándo tomó una nueva vida en un nuevo producto. Entonces, todo esto es una plataforma que se llama Trust, confianza en inglés. Esa es la idea, de demostrar con la... de la mejor manera que la tecnología nos permite que lo que estamos diciendo es verdad, ¿ya? No sé si les pasa a ustedes cuando van a... si alguno de ustedes recicla y van a un punto limpio y dejan sus cositas para reciclar y cruzan los dedos que pase algo bueno después. Es un acto de fe. Nosotros podemos demostrar que esto es verdad, todas las veces y cada vez. Entonces, los productos pueden ser iguales y en serie. Sin embargo, al final del día son únicos. Al escanear el código QR puedes ver de dónde nació, cuáles fueron todas sus vidas pasadas, incluso georreferenciadamente. Pueden ser productos únicos, de lugares únicos, con personas únicas. Bueno, suena bonito, ¿o no? ¿Ya? ¿Funciona? Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, funciona. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo miles de toneladas de productos en distintas industrias con estos materiales, con toda esta cadena de evidencias que les cuento. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos porque, y esto no sé si me va a dar el tiempo a contarlo, pero uno de los principales enemigos de la economía circular, ¿ya? Es lo que yo llamo la economía circular dogmática. ¿Ya? Ya voy a llegar a eso. Pero aquí les voy a mostrar ejemplos, por ejemplo, en construcción. ¿Cómo tomamos cuerdas de la industria acuícola, la reciclamos y fabricamos estos sistemas de drenajes de agua para la construcción, para infiltración de agua en zanjas? Son cientos de toneladas porque tengo un problema de cientos de toneladas de cuerdas, necesito un problema de cientos de toneladas de productos que sean durables y reciclables. En minería. La minería tiene un problema de agua. Bueno, ellos mueven mucha agua por tuberías y después les dan de baja. ¿Qué hacen con esas tuberías? Nosotros diseñamos un sistema de control de evaporación de agua que son como unos fris gigantes que se tiran sobre grandes piscinas para controlar la evaporación, fabricados con lo que ellos consideraban antes un residuo. Hoy día era un recurso que estaba desaprovechado y ahora ellos también obtienen un beneficio económico. La industria del entretenimiento. Con la asociación de mitilicultores tomamos sus boyas las reciclamos y diseñamos un sistema de pavimentación temporal de estas palmetas que son de alta resistencia y que se ocupan para grandes superficies de espectáculos masivos como conciertos. El de la izquierda fue el concierto Metallica en Santiago y el de la derecha ese es la triatlón de Bucón. Entonces se pavimentan los suelos con esto que eran boyas. Agricultura nuevamente tomamos las cuerdas las reciclamos y fabricamos cajas en que agricultores cosechan sus productos los embalan y los exportan desde Chile hacia el mundo en productos que además en destino son rehusados porque son durables y al final del subiótico también reciclables. Logística pallets un pallet de madera bueno dura como diez vueltas uno plástico bueno dura mil vueltas y si además es fabricado con un plástico reciclado como una red el cliente lo prefiere porque le ayuda a cumplir sus metas de sostenibilidad en un producto que además dura muchísimo más y al final de su vida útil nuevamente es reciclable. Todos los productos como les digo van codificados y podemos contar lo que al usuario le interese quizás una persona en nuestra calidad de consumidores vamos al Zodimac al punto limpio o queremos comprar un producto y vemos oye este producto lo quiero comprar porque reciclado puedo ver que de verdad reciclado dónde nació qué es lo que fue en sus vidas pasadas o quizás a una compañía grande le interesa la cantidad de toneladas que logró reciclar con su orden de compra o la huella de carbono que ahorró toda esa data la podemos procesar esto es una plataforma sobre tecnología blockchain con inteligencia artificial manejo de big data state of the art todo eso se puede procesar para todas las veces cada vez pero no perdemos de vista una cosa que es lo que mencionaba al principio Benjamín que nosotros nos enamoramos del problema el problema es el plástico en el medio ambiente y lo que queremos es resolver eso cuál es la solución la que venga la que mejor sirva porque lo que queremos es que nuestros campos que nuestras ciudades que nuestras playas y nuestros desiertos estén en la condición que debieron tener siempre de eso se trata no se trata solamente de hacer un negocio se trata siempre de un objetivo que es limpiar el medio ambiente y la mejor forma y la única forma de hacerlo es colaborando que por una vez tiremos todos juntos del mismo lado de la cuerda ojalá que además en el bajo y por eso le pusimos atando cabos a la iniciativa y a la empresa ojalá que cada vez hayan más personas tirando al mismo lado de la cuerda y cada vez más personas y empresas que sean parte o una fibra más de esta cuerda eso muchas gracias muchas gracias don julio quedan hartos elementos ahí dando vueltas los vamos a tocar después pero si me quedo con una reflexión para compartir y tiene mucho que ver con la nueva economía no hablamos de economía colaborativa economía 4.0 llámenle como quieran pero en el fondo los que estamos metidos en esto efectivamente estamos sobre el caballo de la economía circular pero no desde un punto de vista tan privado la palabra colaboración ya salió muchas veces yo creo que es algo del que nos tenemos que colgar para seguir explotando y trabajando en esto bueno vamos con nuestro segundo ponente Antonio Turner gerente general de Fiorda Austral una empresa que aquí en la región viene trabajando hace años probablemente economía circular no se le decía economía circular cuando ellos partieron él les va a contar su historia pero es un caso muy muy entretenido y a la vez muy lindo así que Antonio aplausos muchas gracias buenas tardes esta no es mi historia esta es la historia de Fiorda Austral yo soy nuevo pero aquí hay mucha innovación y mucha cana de hacer cosas entretenidas y esta es la historia ¿qué es lo que hace esta compañía lo más simple y probablemente no les cuento nada nuevo a ustedes hacemos rendering de los residuos biológicos de la industria salmonera en la industria salmonera hay dos tipos de residuos está el residuo que viene de la planta de proceso que es un residuo fresco que nosotros lo transformamos principalmente en harina y aceite de salmón que se dedica a la industria de las mascotas está en cero ¿eso quiere decir que tengo infinito o que se me acabó el tiempo? eso 10 no sé no sé ¿quién tiene mascotas acá? que son pocos no tengan porque les juro que van a dejar de ser importantes en su casa al menos en mi casa yo soy bastante menos importante que mi mascota y pasa y eso es lo que está pasando en el mundo por eso hoy día todo lo que son nutrientes insumos nutricionales para la industria de las mascotas se han tornado tremendamente importantes y por eso parte de nuestro negocio se ha puesto tan atractivo esta es la industria salmonera la industria salmonera cosecha probablemente al año un millón de toneladas de biomasa un tercio uno de cada tres se transforma en residuos lo cual eso es lo que nosotros no hacemos cargo esto en normal tiempo este es el ciclo que no les voy a contar nada nuevo probablemente en el rendering de salmón pero esto es lo que yo quería contarles y esta es un poco la historia que he venido hoy de contarles ¿qué hacemos con aquellos pescados que se mueren en las granjas a kilómetros de nuestras plantas de proceso? esos pescados detienen el deterioro con un ácido débil en Chile usamos el ácido fórmico se puede usar ácido fosfórico ácido cítrico se tiene que triturar para llegar a menos de 0.5 milímetros de granulometría para que pueda llegar el ácido a todas las células con eso se detiene el proceso de putrefacción lo traen a nuestras plantas y en nuestras plantas nosotros lo transformamos en un alimento en una nutrición para las plantas y esto es lo que quiero contarles esto la proteína pasa de nuevo esto puede ser una lata media teórica pero en el fondo la proteína es una cadena de muchos aminoácidos entonces se va separando con las mismas enzimas que tiene en el tracto intestinal el salmón o con enzimas agregadas se separan en polipeptidos o en aminoácidos que terminan siendo un tremendo fuente de nutrición para las plantas y eso es aquí uno puede ver el impacto que esto tiene esto es a la derecha pueden ver la aplicación que tienen los residuos de salmón para fitotoxicidad esto si no me equivoco es en palta no sé si hay mexicanos aquí aguacate creo que le dicen en otros lados de latinoamérica te mejora mucho la 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 raíz esto es una tremenda fuente para mejorar suelos deteriorados en los 90 hay una empresa que probablemente conocen se llama Monsanto sacó un producto que se llamaba Roundup técnicamente glifosato el glifosato lo que hace es agricultura sin labranza eso por lo tanto uno tiraba este químico y este químico mataba toda la risósfera que es todo el material biológico de la tierra y después te vendían la misma semilla que era la que crecía y era muy fácil la agricultura pero te deterioraba los suelos la gracia este producto hecho en base a residuos de salmones que te recupera el suelo activando la 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 actividad biológica del suelo nosotros hemos hecho estudios este es un estudio que se hizo con el Colorado State University donde hemos encontrado más de 4.700 moléculas distintas y moléculas muy interesantes no solo aminoácidos hay algunas de las que pueden ver tiene ácido fúlbico el ácido fúlbico los que tienen entienden algo de agricultura yo no entiendo tanto es un tremendo gatillo para que la planta se alimente entonces no solamente uno le pone alimento sino le pone un gatillo y lo cual lo hace generar mejores rendimientos esto es una prueba que hicimos porque ahora tenemos un problema global con la fertilización veíamos que las fertilizantes están cada día más caros que difícil con el tiempo correr por lo tanto lo que hicimos fue hacer pruebas de fertilización cómo podemos bajarle el nivel de fertilización y qué impacto tenían los rendimientos esto es en ciruelos hicimos la muestra esto creo que se hizo en España el piloto hizo 31.000 toneladas por hectárea perdón 31 toneladas por hectárea y este solamente muestra el aumento de rendimiento con aplicación de estos biofertilizantes y después tengo esta que es en uva donde son 42 toneladas por hectárea se puede lograr lo mismo el mismo rendimiento con 40% menos de fertilización tradicional principalmente NPK y uno puede lograr hasta 47 toneladas que es un poquito más de 10% de rendimiento con la misma fertilización y con esta aplicación porque les pongo esto porque la aplicabilidad si es complicada es un producto líquido hacerlo tipo harina no funciona porque se pega con la grasa esto son esto es maíz en Argentina también la gran grasa además que tiene baja se necesita muy poco salmón para hacerlo en Argentina lo que hacen son unas hacen unos baños con las semillas por lo tanto se usan 2-3 litros por hectárea muy poco y tienen un rendimiento económico sustantivo esto es rendimiento en papas las líneas azules son el rendimiento la línea azul oscuro el rendimiento con nuestro producto y la línea celeste es el testigo una de las gracias no solo te mejora el rendimiento sino te mejora los calibres calibres es el tamaño de la fruta que se cultiva esto es aplicación foliar voy a saltar algunos esto es resiste mejor el suelo estrés hídrico esto es a mí esto me gusta los aguacates te mejora los calibres por lo tanto no solo te aumenta la cantidad de productividad que te genera por hectárea sino te genera la cantidad de aguacates o paltas más grande y por lo tanto es mayor precio estos olivos en España equivalente podemos sacar de un testigo de casi 14 toneladas pasamos a 16 o disminuyendo el riesgo el mismo 30% menos de riesgo para el problema que tenemos hoy día te genera el mismo rendimiento pasa lo mismo con los olivos esto es cereza que también te mejora los calibres esto fue hecho en Chile entonces ¿cuál es el resumen de esto? hoy día si no me equivoco en estos días iban a ser el niño número 8 mil millones del mundo tenemos la misma tierra que teníamos hace 20 30 años hay que alimentar a esta gente y tenemos que darle más productividad ojalá productividad con menos químicos y esto es una herramienta y estamos disponibles en el fondo para creo que esto apoya al mundo en su desafío la compañía estamos en la misma sintonía que atando cabo que te acabo de escuchar disponibles también a colaborar nuestras plantas están abiertas para ideas que se puedan usar en base a salmón nosotros lo que queremos es no tener que primero no consumir y si consumimos tener que darle un segundo uso a las cosas que usamos eso después vamos a las preguntas muchas gracias Antonio corto de nuevo estamos hablando de soluciones industriales a tremendos problemas ejemplos de simbiosis industrial maravillosa como de la industria acuícola terminamos entregando con un recibo trabajado entregando un input a otra industria clave en nuestro país es exactamente el ejemplo de lo que hablábamos al comienzo con Julio respecto de la colaboración y la articulación de los distintos actores en esta nueva economía así que son ejemplos para mí fantásticos nuestro próximo ponente es Miller Alexander presidente de Cane y Pesca la Cámara Nacional de Industria de Pesquera y Acuícola de México que nos va a contar de su experiencia buenas tardes antes que nada quiero agradecer a Come Pesca por habernos invitado a participar en esta tercera edición de este subin latinoamericano para la sustentabilidad y el desarrollo pescario y acuícola gracias Itlali gracias al staff que nos han tratado muy bien nos han tenido muy bien atendidos muy consentidos y cubierto todo gracias gracias antes que que platicar un poco del tema que traigo que al final de cuentas estamos hablando de emprender estrategias para el futuro les voy a hablar de una manera muy pragmática desde el punto de vista Cámara Pesquera empresarial y de cómo vemos las cosas la Cámara Pesquera a la que represento la Cana y Pesca en México es una de las organizaciones que tiene más antigüedad en nuestro país con 73 años de existencia tenemos presencia prácticamente en todo el territorio nacional tenemos y representamos a productores de más de 200 especies entre ellas atún sardina camarón y todas las que prácticamente se producen en nuestro país hemos visto con una especial preocupación que en los últimos tiempos todos queremos crecer y es normal lo acaba de mencionar mi antecesor somos más de los que quisiéramos que fuéramos 8 mil millones no se dice no son fáciles y se espera que en 30 años seamos 2 mil millones más y superemos los 10 mil millones de habitantes en este planeta y la manera más pronta más barata más limpia y de mejor calidad para producir alimentos y proteína es precisamente la pesca y la acuacultura y es normal que todos queramos crecer que todos queramos más terrenos que todos queramos más permisos más concesiones que todos queramos estar incluidos en ese crecimiento además de que es una demanda una demanda que está sucediendo y esa parte nos preocupa mucho porque creo que lo que debemos de emprender es aprender a compartir a coexistir y a convivir las diferentes industrias y sectores que estamos en el mismo terreno hablo de pesca artesanal pesca industrial pesca de mediana altura pesca ribereña pesca deportiva inclusive hablo de industria petrolera en algunas zonas tengo experiencias en Estados Unidos en donde pescamos a 30 metros de una plataforma y no como en otros países en donde debido a que no se respetan normas en donde no hay una infraestructura responsable abajo del hecho marino nos quitan zonas y zonas y zonas de pesca debemos entender que este emprendimiento de poder compartir coexistir y convivir los que estamos involucrados en las mismas zonas geográficas depende de una columna vertebral que es la investigación el ordenamiento y la inspección y vigilancia necesitamos investigar para saber qué podemos explotar cuánto podemos explotar cuándo podemos hacerlos cuándo podemos hacerlo para que con esa información entonces se ordene y ya que tengamos ordenado entonces se inspeccione y se vigile para que se lleve a Cuavo este futuro promisorio que que demanda alimento de alta calidad puede ser trágico si no tenemos la conciencia de poder coexistir y compartir entre los que estamos veo gente de todos los sectores veo aquí mi amigo el chino carrillo que es de pesca industrial veo acuacultores veo mucha gente que 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 pertenecemos a diferentes rubros de explotación necesitamos ponernos de acuerdo y necesitamos estar en orden necesitamos estar regulados no permitamos que que noticias escandalosas extremistas y y no es personal contra algunas organizaciones que que satanizan a nuestro sector no es no es así como creemos el sector pesquero tiene bondades económicas bondades de riqueza inclusive bondades de seguridad está comprobado que en las zonas colindantes a donde hacemos nuestras explotaciones hay seguridad hay riqueza hay empleo y y no es nada más pensar en en áreas naturales protegidas en en satanizar al sector está comprobado hablando de áreas naturales protegidas que que no que no generan riqueza que no generan los beneficios que generan las explotaciones responsables sostenibles una explotación pesquera y acuícola responsable sostenible genera más beneficio que un área natural protegida de que nos sirve tener peceras en el mar o peceras en los diferentes lugares si hay pobreza al lado de ellas si hay hambre al lado de ellas yo de verdad los invito a todos los involucrados que se que se identifiquen que se organicen que se inscriban en una en una cámara en una organización en una parte pesquera de su país para que hagamos fuerza juntos hoy un ejemplo muy bueno es al pescas del cual está aquí mi presidente ociel en donde coincidimos países latinoamericanos en necesidades en problemas y unidos estamos haciendo fuerza para resolver unidos estamos trabajando para ir resolviendo estos problemas que nos aquejan quise platicarles de una manera muy pragmática esto muy rápido muy corto pero muy profundo es importante que aprendamos a convivir a coexistir y a compartir las diferentes industrias y sectores que emprendamos esa conciencia no tenemos por qué estar peleados los unos con los otros necesitamos que nos regulen necesitamos exigir que existan normas que exista inspección que exista vigilancia para que todos tengamos el pedacito que nos toca y no acabemos con eso y entonces si tengamos un programa mayúsculo al que podamos venir a enfrentarnos yo les agradezco mucho este pequeño espacio y como les digo los invito y los exhorto a que unidos cada uno en su trinchera cada uno en su país con las diferentes asociaciones agrupaciones o cámaras se inscriban y hagamos fuerza juntos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Miller de nuevo temas comunes de interacción colaboración interdependencia al final toda una tendencia grande que se está bien en el mundo de triple impacto y como nos coordinamos unos con otros muy 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 interesante vamos ahora con nuestro último ponente Rudy Abad él es de pesca mar pescados y mariscos del caribe México bienvenido buenas tardes hemos oído o a lo largo de muchos años hemos reciclado en términos economía circular sustentabilidad crecimiento o industria yo esto que les voy a presentar pues es lo que hemos hecho en los últimos años con mis proveedores porque no buscaba como encajar todos estos términos todas estas tendencias sin ayuda de muchos factores no entonces pues lo único que se me ocurrió fue trabajar con mis proveedores y fue un poco trabajar al revés o sea es hacer las cosas prácticas y luego aprender de nuestros errores y pues esto pues ha sido una gran experiencia le comentaba Ernesto que la verdad de de diez cosas que hemos emprendido pues ocho resultaron positivas y no necesariamente positivas en el sentido económico sino que no hay que olvidar que al final se trata de el valor trasladarlo a los pescadores y a sus familias con una mejor calidad de vida con una mejor calidad de educación la pesca está cambiando afortunadamente ya hay una mejor comprensión gracias a a la tecnología y pues hay que hay que aprovechar esto y la verdad es muy sencillo porque o sea muy sencillo el concepto ya que pues perdón ok el objetivo de la economía que es pues resolver nuestros problemas hay que conocer un poquito la historia es las políticas bien intencionadas pueden resultar equivocadas y llevarnos a resultados desafortunados la regulación es buena todos todos los esfuerzos son buenos pero muchas veces al final todas esas regulaciones recaen al final en un menor precio al pescador si la sobre regulación afecta los precios afecta las familias y afecta las personas las políticas bien llevadas bien intencionadas destinadas a organizar la producción para disminuir costos fijación de mejores precios desarrollar proveedores aquí hay mucha teoría económica pero finalmente se resume minimizar nuestros problemas maximizar nuestros beneficios ya los dos ponentes anteriores han explicado muy bien muy bien y con muy buenos ejemplos esto es con lo que tenemos con nuestro entorno con nuestros recursos hacer más con menos o con lo que se tiene pues todo es muy bonito tener esta teoría pero explicárselo trasladarla finalmente a las personas el objetivo principal para mí mis proveedores era trabajar en pequeñas comunidades con pequeños productores haciendo esas pequeñas acciones que puedan generar grandes cambios primero que nada en las personas y en sus familias y luego en su comunidad algo que pudiera hacerse si no de manera inmediata si de manera tangible porque y lo digo con mucho respeto también esos programas que llevan años es difícil es explicar a unas comunidades de pescadores que tienen problemas inmediatos de vivienda educación y de comida en la mesa todos los días es difícil explicarle a alguien que vamos a hacer x proyecto en zonas protegidas para que dentro de 40 años nuestros nietos puedan vivir de ello es muy difícil explicarles cuando no se tiene la comida en la mesa para el día siguiente nos pusimos a hacer cada quien nuestra parte se requieren inversiones si en nuestro caso fueron aportaciones económicas de la empresa o las empresas que tenemos y de las comunidades o de las organizaciones pesqueras lo que dispusieran en el momento lo que todo mundo sabemos hay escasez de recursos pesqueros se requiere inversión pero algo muy importante es revalorar al pescador hacerlo sentir que de verdad es parte importante porque de verdad es parte importante es la columna vertebral es lo que nos hace a todos estar acá y dicho en forma práctica es el que paga para que estemos aquí él es el que lo paga el mayor reto es cambiar la mentalidad cambiar la mentalidad de cómo hacer las cosas de cómo llevarlas a cabo y cómo pueden ellos de esos beneficios seguirlos llevando a través del tiempo que hicimos lo que más importante es diversificar los ingresos que el pescador no tenga que salir todos los días para tener que pescar más sino es el recurso que tenga tratar de venderlo de la mejor manera posible o transformarlo para que tenga un mayor beneficio en algunos casos fue con oferta gastronómica hay un caso de una organización que pues pusieron un restaurante familiar su producción la utilizan para su restaurante para el restaurante de sus familiares y lo que sobra pues ya lo venden a la industria y si han sentido la mejoría ya que no tienen que pescar más sino simplemente obtienen un mayor valor de lo que pescan lo importante de todo esto es apoyarse mucho entre los diversos actores de la comunidad aquí ya se mencionó el coexistir y ayudarse mutuamente el dueño del restaurante promocionar los viajes de pesca del compañero la tienda de souvenirs o de artesanías del otro y la renta de bicicletas del siguiente hacer un entorno donde todos nos beneficiemos de la pesca agrupar esas fortalezas y saber muy bien cuáles son nuestras debilidades estos son algunos casos no los voy a mencionar ampliamente porque tenemos aquí el tiempo que se nos acaba pero en caso de que los quieran ya se los podemos proporcionar ya más ampliamente pero si quisiera finalizar con algo hace un par de semanas un amigo que también está en la pesca me dijo o me preguntó la pesca tiene futuro realmente queremos invertir necesitamos invertir le dije que si la pesca tiene futuro el problema es que tenemos que cambiar tenemos que cambiar la manera en que vemos las cosas la manera en que la gente trabaja con nosotros y lo que es muy importante al menos para mí en la visión de esta experiencia que todos estos son casos reales con productos reales con familias reales es trabajar para que todos tengamos un mejor futuro y que puedan palpar ese futuro porque al final somos personas las que estamos inmersos en esto son familias son pescadores y son comunidades muchas gracias aplausos 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 Gracias.